bueno aquí estamos con otro vídeo más que pasó pues bien que usted ha sudado para quitar el árbol pero bien ya quedó limpio allí si ese hombre trabajado abuelada por este escuardo y dijeron que la niña chita no venía aquí estuardo como se llama la esta cipota un árbol de esto había visto puro el chipilín ella pensó que el chipilín era de este árbol pero no es de ese yo le puedo decir algo mucha diámonos de carne asada a operar la guía ya ven no tiene nada lógica pero yo quería hablar entonces hablando de carne asada quiero platicar con mincho de qué pasó si el anda re quemado igual a dios pero no tan asado vamos a ver entonces 10 estuardo que quiere platicar con benjamín vamos a ver qué pláticas van a echar esos hipotes mire benjamín así de conciencia una botella de troika tradicional oiga benja lo voy a girar mire benja paseseme para acá realmente oiga bien señor benjamín yo llame señor estuardo usted está no, no lo sé señor estuardo porque usted se llama benja ahí puede haber taco así mira usted benjamín con todo respeto tampoco lo quiero ofender con esto que le va a decir por mí no se preocupe oiga bien y nunca le dice mi mano con un planazo de eso me voy a acomodar aquí ahí va enterrando la pistola este hipote que? ando afuera en las partes yo las entierro en la arena ando cansado por partir de ese palo si yo se oiga bien mire benjamín lo que hace y eso jenny que hace? buscando ese palino y dije que pescando pescando anda pues jenny pescando pescando buscando que? un arito buscando insectos anda es como que tiene plumas te voy a regalar una piedra ve? no es plumas que detallista es este pues si ahora si estuardo que le va a decir? la pastilla nos la ha tomado mire usted sabe va la situación si siente benja porque no lo sentamos todos el que le esta buscando ahí también como jenny esta disimulando mire pues yo le quiero contar esto importante benja si dígame mire usted con todo respeto benja ya le dijo como en 10 veces ese? no es que no lo quiero ofender porque si lo llego a ofender va a ser trompado que me va a dejar mal los dientes si ajá mire la andrea es su hija va a venir si es estuardo que le voy a contestar que no ay ella bueno le podría decir yo que si es mi hija verdad? ella tenía me parece que tenía 3 años cuando yo me acompañe con la mamá de ella ah pues si es su hija es su hija usted ha luchado con ella? y como padre no se que engendra y no que el que cría y si esta mal usted fíjese yo era hasta mas debo de carne osea el va a aclarar lo que le preguntó exactamente ajá es que por eso es como que ajá el es padre porque la crió biológicamente no es el papá pero biológico pero si el jajaja cuando yo me acompañe con la mamá de ella la andrea tenía 2 años 2 años pero acuérdese de que casi en la misma edad acuérdese de que hay niño o niña que no se acostumbra a decirle a usted papá claro porque la verdad pues a mi el propio hijo mío si de repente me dice papá o de repente me dice mincho oígame pero ya que me en todo eso entonces si hay comunicación con él si hay comunicación con su hijo si este platica o salen a trabajar juntos allá pero lo que no le puede explicar es este tema cuando usted trata de hablar de ese tema por qué se alejó de usted por qué lo alejaron más bien que no fue usted quien lo abandonó el tema de eso es de que la mamá me lo quitó a mí después de que nosotros lo tuvimos la mamá no te broma rama jajaja jajaja ella lo tuvo y después no perdonó esta arena dele después ella no permitió que yo lo viera conforme los años fue creciendo y fue creciendo y ya lo que ella le negaba que no me volteara ni a ver pues si si iban el viajero le lo volteaba y le diera la espalda ajá por eso hay que eso dice jenny eso que jenny que él cuando ya le intenta hablar de ese tema ya no le gusta prácticamente el niño está como frustrado como traumado, lo han dejado quien cometió el error ahí, quien abandonó es usted cuando realmente usted es un hombre de ejemplo ahora fíjese que cuál es el otro motivo vino ella y se acompañó con otro hombre la mujer la mamá de William la mamá de mi hijo se acompañó con otro hombre tiene otro hijo de otro hombre y sabe qué fue lo que pasó lo había dejado abandonado por problemas siempre de hogar verdad lo mismo pasó de que ella lo dejó abandonado porque la verdad a mi me da tristeza y lo veo a él siempre triste porque me dice yo no cuento con el amor de papá porque no estoy con usted pero de igual manera pues ella se fue para Estados Unidos y lo dejó abandonado se fue con el otro niño hijo del otro señor o sea que a su hijo lo dejó aquí en El Salvador abandonado o sea me dice él pues mire papá y me dejó abandonado de mamá y me dejó abandonado cuando estaba pequeño usted no hijo la verdad yo no lo dejé abandonado yo quisiera explicarle a usted pero no puedo más allá le voy a explicar entonces ese es el motivo de que pero entonces el niño si quiere si quiere explicación para mí Mincho le dice que no para mí fuera no pero es que ¿cuántos años tiene él? 13 años 13 años para mí todavía no tiene la mente para poder entender eso también tal vez Mincho por eso lo quiere hacer más que ya tenga pero mientras le dé la oportunidad mire ha sido mujerero si se le nota pero oiga bien lo que le va a decir si usted tiene si usted tiene la oportunidad de explicarle la situación como fue a su hijo que lo haga explíquele sabe por qué porque si no usted no le explica el niño va creciendo con más y entonces después le va a reclamar ¿por qué no me lo dijiste antes? usted recalquele todos los días mire oiga bien su esposa su mujer ella está consciente que usted la ama a ella pero eso no quiere decir que de vez en cuando no le va a decir mi amor te amo ¿entiende? usted le está recalcando y se lo está diciendo oiga bien para que ella pues ella se sienta bien bueno yo igual en lo personal digamos yo si yo estuviera acompañado me intera bien que mi esposa me dijera mira mi amor te amo ¿entiende? pero hay quien cuando no está acostumbrado a decirle eso se queda hasta asustado y a vos que te pico o que quieres vos ¿me entiende? pero fíjese que eso es según la costumbre que uno tenga porque si uno se acostumbra a decirle hola amor amor se dice pasa el tiempo pasa el montón de días igual sigue así pero si no se acostumbra si es como usted dice escucha raro que le diga mi amor venía a comer y ahora esto quiero llegar yo con el tema que estamos tocando acerca del hijo de Mincho ¿verdad? no hay como acomodarte la valla mira como vamos a entrar bueno ¿por qué no nos acostamos? es que este es un tema bastante interesante y si vamos caminando no vamos a poder entender oye bien yo lo que le comento que si tienes la oportunidad dígaselo dígaselo ahorita y oye bien y hágaselo ver porque como me dijo una persona por ahí a mí mirame el amor no se dice el amor se demuestra todos los días así es entonces me entiendo usted de vez en cuando pues cierto a que tal vez él no quiera dar una explicación digamos de nada de usted o tal vez usted siente que no está preparado en hacerlo pero de vez en cuando usted pues le puede llevar una su camisita un su pantalón ya cuando Diosito pues lo haya bendecido un poquito porque uno tampoco es pobre pero no todavía va a pasar acabado consigue fichita unos dos pesos pues me entiende entonces y eso eso es lo que le quiero decir yo a usted porque porque usted le está demostrando que usted si está luchando por él pero si usted viene tal vez por el odio tal vez o el problema que tuvo con la muchacha anterior tal vez usted viene y dice ah no que la julana me pagó mal entonces usted no le pague mal a su hijo porque oiga bien si la julana le pagó mal usted demuestre que usted es mejor que esa mujer eso es lo que haga oiga así es buen consejo así que vamos a caminar pues allí ya a ponerse en pie vamos seguimos caminando porque gracias por el consejo que me dio Estuardo y le voy a ponerle en práctica eso es bueno fíjese que a veces como dice Estuardo a un tipote más menor para que haga cosecha para que haga cosecha fíjese que aquí está este árbol que está aquí ya es como escaso que es la feiva un árbol así ya es prohibido volarlo ajá lástima que aquí el lugar donde está no es adecuado está el motivo y estos árboles se hacen grandísimos solo para sombra sirve no la madera también es buena para algunas cosas no para todo es como el pino el pino es bueno para la construcción para la construcción pero ya para el agua cuidado con esta mina la madera que tiene más fama Estuardo es la la de teca este teca es buena es como el laurel ajá pero es cariñoso el laurel es más comercial acá en El Salvador y el teca se va ajá eso sí que el teca se va para otros lados lo transportan hacen palillos dejo que quitan los boletes en la tienda la gente pero es de pino mi novio se los hace pues yo estoy yo no dije que los hacía en ningún momento digo de qué palo tiene mucho abuelo que trae las presiones fíjense que me está llegando un olor como a loción de hembra yo me eché ajá yo ya estoy ah bueno yo pensé que íbamos a tener presencia femenina ahorita vamos a hacer una misión esa llanta que usted había allá espérenme el corvo se me cayó vamos a montarla aquí la llanta que está allá esa llanta la vamos a sacar ya así esa misión la vamos a hacer vamos a ver entonces esto contamina el medio ambiente como esta manguera no sé para qué no han ocupado verdad pero quisiera allá la voy a tirar porque después vamos a venir otra vez yo me comprometo a pasarla recogiendo ajá está bien y esa llanta para qué la vas acá para que no contamine pero qué se tiene que hacer con esa llanta que en que a dónde la vamos a llevar pues sí la va a llevar para ponerla en el muro digamos llegamos al porté para sembrar plantas esa llanta ya no se detiene parada ya no se detiene parada ya está es que aquí está complicado ya no es como pensamos nosotros ya está puro cascarita ya no está el puro bule pues completa todo ya no está tener agua porque ya está ya está bien rota y si estuviera buena al contrario se podía llevar y a ocuparla ya pero ni modo ajá no se pudo pero en fin mire yo lo raro que da yo sabe que que me parece que es una quebrada y me parece raro que haya más arena acá que en el río ajá eso es bastante bastante misterioso dato curioso algo alguna vez he escuchado alguna historia de esta quebrada no quien sabe bastante de eso si quieres te voy a detener eso porque hables mejor no mira hay un carro y este voladito donde va a dar ahí imagínate algún terreno ay si es que está bonito allá ve y por qué no mejor ya vamos saliendo vamos saliendo allá a ver que hayamos más vengase a decir porque aquí está quebrada mucho pasamos en esta quebrada yo creo que está quebrada ya muy este no va a ser que los quebremos nosotros vamos a ver quebrados no vamos a ver quebradas miren le voy a quitar esto aquí don Ramos es dormilona mire cómo se duerme ¿qué pasó vos? le durmió ¿qué pasó Maris? si hay zancudos ¿en serio? ¿en serio? si llevemosle unos a don Will para que haga criadero que lo coleccione una cuchumbre le hemos llevado ajá es un puño cuando llegue allá y la destapa que lo vaya a tirar adentro imagínate nosotros iba mira aquí le traemos esto a don Will así verdad lo abra la boca lo levantan grosero bueno vamos a ver entonces cómo hacemos para pasar aquí porque ya llegamos a un aquí tú así es como se riega la semilla de ceiba ajá porque este cuando cuando la la brisa bien por todo es el pichingal no es claro no voy a hacer eso no es claro mire ve no hombre hágalas puños vamos a venir a recogerla es bastante botella si y eso no no dígame no lo comprometemos que para la otra vez que vengamos por aquí vamos a recoger todo eso vamos a venir a ver que vengamos ajá ajá ah bueno así que queda comprometido bueno por aquí continuamos con los muchachos gracias por habernos acompañado y disculpas allí si usted nota que andamos un poquito allí cansaditos pero bueno allí seguimos dando lo mejor de nosotros saluditos para todos y nos vemos en un próximo y nos vemos en un próximo y nos vemos en un próximo